Cada vez más personas aseguran que Juan Gabriel está vivo, tras las polémicas declaraciones de Joaquín Muñoz, muchos se han dado a la tarea de investigar el paradero de El Divo de Juárez, y el periodista Jorge Carvajal asegura que tiene la exclusiva para cuando Juan Garre aparezca. De acuerdo tribuna, Jorge Carvajal relató cómo ha sido su contacto con Juan Gabriel, se comunican vía WhatsApp y en un inesperado encuentro que tuvo con el cantante, A es segura que, El Divo, luce más delgado y con barba. Juan Gabriel fingió su muerte para alejarse un tiempo del espectáculo, pues ya estaba cansado, aseguró su ex-manager. Durante una entrevista para el programa Intrusos, el periodista Jorge Carvajal contó que él tiene odios que El Divo de Juárez le ha enviado a través de WhatsApp, además de que detalló que el cantante ha cambiado mucho en los últimos años, pues ha perdido mucho peso y hasta tiene barba. Se ve bastante bien, el periodista afirmó que el cantante luce mucho más repuesto en cuanto a estado de salud y ánimo. Asimismo, Jorge Carvajal aseguró que Juan Gabriel le prometió darle una entrevista exclusiva en cuanto él reapareciera y hasta le ofreció dinero para comprar su silencio, pero este no lo aceptó. Yo le dije a Alberto yo no quiero dinero, yo estoy trabajando, yo te puedo guardar el secreto y seguir buscándote información a cambio de la exclusiva el día que decida salir. Para finalizar, el periodista afirmó que está dispuesto a enfrentar cualquier tipo de demanda por parte de la familia, pues tiene pruebas que sustentan sus declaraciones. ¡Gracias!